Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lunes Inspiradores. Hoy tenemos a un invitado que parece, yo creo que casi coincidencia, David Tomás, ¿qué tal? Muy bien. La semana pasada teníamos a Miquel Pucurull, un atleta, una persona que a sus cerca ya, creo que ya ha cumplido 79 años, ha corrido maratones y carreras, bueno, para aburrir, ¿no? Y precisamente hoy tenemos con nosotros al Country Manager de ASIC Siberia, también fundador de Always People First, Xavier Escalés, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido y gracias por venir. Hombre, un placer, el placer es total y absolutamente nuestro, ¿no? Qué coincidencia, ¿eh? También que precisamente la semana pasada nos acompañara Miquel Pucurull, que precisamente os conocéis, ¿hay ese vínculo? Sí, nosotros, bueno, lo conocimos a través de Victoria, que es nuestra responsable de comunicación, conocimos su historia y creemos que, pues, encaja con los valores de la marca, ¿no? Al final ASIC significa anima sana en corpore sano y cuando encuentra estos perfiles, ¿no? Que trascienden más allá del deporte, sino que llevan estos valores asociados, pues siempre es bueno llegar a colaboración y estamos muy contentos de equiparlo. Pues venga, vamos a por la pregunta estrella, como siempre empezamos el programa preguntando a los invitados, ¿qué es para él un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Pues significa sueño y significa levantarme con alegría, o sea, no os voy a engañar. Yo tengo dos niños pequeños y a veces tengo el cuerpo todo lo que debería y no puedo descansar el fin de semana todo lo que debería, pero el lunes empiezo con ganas, empiezo la semana con mucha energía y creo, y un consejo que doy a la gente que nos está escuchando, es programarse actividades divertidas el lunes. Yo muchos lunes tengo la suerte de jugar a padel con compañeros de ASICS y realmente tener cosas que sabes que te gustan, especialmente el lunes, te ayudan a empezar la semana con esa actitud positiva. Es una muy buena idea, sin duda, y es cierto, porque parece que por ser lunes, ¿no? O es como los domingos, ¿no? Que ya parece que te tengas que estar allí pudriéndote hasta que llegue el lunes, ¿no? Es como extraño y es importante ocuparse para hacer cosas que realmente te hagan sentir bien. Es un muy buen consejo, sin duda. Exacto, sin duda, como nos vas a dar unos cuantos más. A mí me gustaría, bueno, hablar, empezar a hablar de tu libro, ¿no? Lo tenemos aquí en pantalla. Las personas primero, Always People First, que además tiene que ver con la consultora de la que tú eres fundador, ¿no? Y habla un poco de toda la historia de tu trayectoria profesional, ¿no? A mí me gustaría, bueno, primero de todo recomendar el libro, ¿eh? Los que nos estáis siguiendo, pues descargaroslo, comprarlo, porque es un libro que vale la pena, es fácil de leer, está explicado en primera persona. Pero ahora en tu trayectoria estás muy vinculado a Emilio, ¿no? Que es el, bueno, ahora no sé qué cargo ocupa en la organización, ¿no? Pero habéis estado durante muchos años trabajando juntos. Cuéntanos un poco cómo empiezas a nivel profesional, cuál es tu relación con Emilio y cómo arrancas y consigues llegar hasta ASICS. Pues nuestra relación empezó de cero, es decir, yo acabé una etapa en Acorhoteles y estaba buscando un nuevo proyecto y a través de una consultora, pues, con un proceso de selección, él me fichó. De hecho, yo siempre les recuerdo que fue bastante desagradable durante el proceso de selección. Hacía de poli malo, luego me explicó que había los polis buenos y el poli malo. Y yo me acuerdo de ir a mi pareja, la que es ahora mi mujer en aquel entonces, decirle, oye, hay un proyecto muy chulo vinculado al sector del deporte que me gusta mucho, pinta todo muy bien, solo hay un perro. Y me decía, oye, ¿cuál es el salario? No, no, el salario está bien, las condiciones, no, no, el lugar, no, no, ¿qué es lo que pasa? Y mi jefe, yo, hay cero sintonía, o sea, yo le explico las cosas, pero no, vamos, ni me mira. Y luego, a raíz de los años, pues, me explicó, decía, no, no, yo jugaba el papel de poli malo y te quería poner nervioso y tal, y dice, oye, pues lo jugabas bien el papel de poli malo. Entonces, básicamente, él me fichó para Life Fitness, el proyecto. Estuvimos trabajando un tiempo, también siempre digo que me engañó, de buen rollo. Digo, oye, tú me engañaste porque yo buscaba un proyecto para muchos años y tú me vendiste Life Fitness, pero al cabo de un año se fue a ASICS. Le ofrecieron el proyecto de, bueno, pues, de levantar ASICS, que en aquel momento, en el año 2006, era la marca número 18 en España. Y juntos, pues, en estos casi 12 años que hemos trabajado juntos, pues la hemos situado en el número 3. Entonces, él, al cabo de un año, me dijo, oye, Xavi, te dije que te ofrecía un proyecto de larga duración. Y dije, sí, pero me equivoqué en el nombre de la empresa, no es Life Fitness, es ASICS. Y entonces, él me dijo, oye, me voy a ASICS, pero quiero que vengas conmigo. Y desde entonces, pues, ha sido una relación muy intensa, digamoslo así. ¿Y dudaste en algún momento? Porque llevabas un año solo en la nueva compañía. ¿Dudaste en cambiar ASICS? O tuviste, claro, oye, yo creo en el tándem Emilio y yo, y nos vamos los dos. Mira, yo me dejo guiar bastante por la intuición. Y, de hecho, he leído algo hace poco de un estudio que decía que la intuición tiene base científica. O sea, que cuando vas por la acera y ves a alguien que viene con malas pintas y te cruzas, muchas veces tienes razón de haberte cruzado, ¿sí? Y he evitado algunos problemas y, sí, no sé si es que tiene que ver con el reptiliano o no sé qué es. Pero dicen que tenemos que hacer caso a nuestra intuición. Eso no significa que estemos preparados, ¿eh? Y que hagamos los números bien hechos, pero la intuición tiene un peso importante. Y yo me dejé llevar por la intuición. Sí que estuvimos un año aproximadamente trabajando juntos en Life, pero fue una relación muy intensa. De hecho, él tenía una mano derecha en Life. Y cuando yo empecé, realmente, él vio que invirtiendo tiempo en mí, y yo vi que invirtiendo tiempo en él, pues salían los resultados, ¿no? Y que conseguíamos cosas importantes. Y a veces, pues yo hablo mucho del brillo en los ojos. Cuando me explicó el proyecto de ASICS, ¿no? Yo veía brillo en los ojos. Y un consejo que doy a la gente que esté en el momento, oye, no sé si hacer las cosas, pues hacer los números, pensarlo bien. Y además, dejaros guiar también por la intuición y buscar ese brillo en los ojos de la gente. Mi experiencia me aconseja que tengamos siempre presente a nuestra gente, a nuestros empleados, a nuestro equipo. Te estoy citando. Always People First, sin duda. Es algo muy importante en las que muchas empresas se están poniendo las pilas en ese aspecto. Están dejando de ver a contratos con patas a ver realmente que hay personas, ¿no? Detrás de esos profesionales hay personas. Bueno, sin duda, ¿no? Yo siempre digo que todo negocio empieza por una persona y acaba en una persona, ¿no? O sea, por muy tecnológica que sea la startup, hay un fundador que es una persona. Y por muy software que desarrollemos, el producto o servicio que sea muy técnico, hay un cliente que es una persona, ¿no? Con dos brazos y dos piernas, que acaba comprando nuestro producto, nuestro servicio. Muchas veces se me entiende mal porque dicen, Xavi, es que tú estás en contra del tema tecnológico. No, no, no. Nada más lejos de la realidad. O sea, la tecnología es un must. O sea, si no... En triatlón se suele decir, la gente que corre triatlón, dice, oye, el que no nada no compite por ganar y el que no corre seguro que no va a ganar el triatlón. Sí, pues yo lo que diría es, hoy en día, el que no sea digital lover no puede tener buenos resultados, pero el que no cuide de las personas no va a triunfar. ¿Y cuál ha sido el testimonio que has querido un poco compartir, la idea que has querido expresar en este libro? Bueno, básicamente, primero decir que yo nunca me imaginé que escribiría un libro. Eso es bueno, ¿eh? Si me lo hubieran preguntado hace cinco años, hubiera dicho, impossible, no way. Cuando lo escribí, porque, bueno, fui a dar una charla en una escuela de negocios, y hubo, bueno, tantas veces que nos pasa en la vida, ¿no? Que cuando te piensas que eres alguien, pues viene la vida y te da un zurriagazo y dices, uy, pues no soy nadie. Pues yo fui a dar una charla y una chica de veintipocos años me dijo, oye, Xavi, si realmente te piensas que All West People's First es algo de verdad y lo sientes de verdad, deberías escribir un libro porque llegarás a más gente. Y fue como un baño de, uy, pues yo que pensaba que... De realidad. Exacto. Entonces escribí el libro para que no me pudiera decir si me lo volví a encontrar nunca, oye, Xavi, no lo has hecho. Luego me lo publicaron, y aquí tengo que agradecer a Plataforma, que es mi editorial, pues que apostara por mí, porque, bueno, pues el primer libro es como que debe ser muy difícil que te lo publiquen. Y estoy muy contento porque mucha gente me contacta por redes sociales, por LinkedIn sobre todo, y me da las gracias porque le ha servido el libro. Es un libro que, como decía David, pues está escrito en primera persona, es muy autobiográfico, y no espero enseñar nada a nadie, solo explicar mis vivencias junto con Emilio durante estos diez años en ASICS, que han sido muy intensas, que hemos tenido grandes éxitos y también fracasos, y los explico. Y el objetivo era, pues, ayudar a esa gente que se puede encontrar en situaciones parecidas, y lo más enriquecedor de escribir el libro es precisamente el feedback de los lectores, cuando te dicen, oye, Xavi, gracias por escribirlo porque me ha ayudado a mí, pues, a gestionar un problema con un compañero, o a ver que tengo alguna debilidad y necesito mejorar. Entonces, ¿te acuerdas cuando te dijeron que tenías que escribir un libro? Sí, de vez en cuando vuelvo a ver el libro. ¿Le regalaste algo a esa chica? No, de hecho, hago un llamamiento desde aquí, si me estás viendo, me gustaría invitarte a cenar a comer y reglarte un libro. Sería fantástico, ¿eh? Pero supongo que se le veía muy brillante, o sea, que seguro que está, pues, en Kuala Lumpur triunfando en alguna... Eso esperamos, claro que sí. ...board de alguna empresa. A mí hay un tema interesante, ¿no? De, fíjate, vosotros, tú lo comentabas y en el libro lo explicas, ¿no? O sea, cuando tú entras y Emilio entráis en ASICS, sois la marca 18 en España, y pasados unos años sois la tercera y subiendo, ¿no? Que estáis todavía, y con muchos éxitos, ¿no? Como el pádel, que fue una apuesta vuestra, y otros deportes, ¿no? A mí me gustaría hablar de esta relación entre bienestar o felicidad de las personas y los resultados de la compañía, que es la gran duda, ¿no? A mí muchas veces también me pasa, ¿no? Que hay gente, oye, pues, que cuestiona, oye, pero ¿qué tiene que ver la felicidad de la empresa con los resultados de la compañía? Y para mí es evidente, porque cuando lo has visto, ¿no? Cuando has tenido un equipo que ves que está feliz, que realmente, pues, son mucho más productivos, hay una correlación, pero es difícil justificarlo, ¿no? No sé si puedes contar tu caso, que demuestra con números que hay una correlación directa. Precisamente la semana pasada estaba dando una charla y puse una slide, porque cuando, efectivamente, cuando estás explicando lo que haces en tu empresa, la gente dice, no, es que mejor es porque ASICS eres del deporte, o Cyberclick es una startup, entonces, claro, esto ya os beneficia, esto no puede ser en cualquier otra empresa. Entonces, conseguí un estudio que se ha publicado recientemente en Estados Unidos, donde demuestra que las empresas que invierten en Employee Experience multiplican por cuatro los beneficios, o sea, tienen cuatro veces más beneficios que las mismas empresas del mismo sector que no lo hacen. Entonces, ya está demostrado que hay un pay-off, que hay un retorno de esta inversión, y que al final tenemos que entender que nosotros no trabajamos por una ONG, o sea, las empresas creo que tienen que comportarse bien, no solo centrarse en dar beneficios, pero también necesitan dar beneficios para retornar la inversión de los accionistas y para pagar buenos salarios, etcétera, etcétera. Además de que ya está demostrado, como decía, que hay ese retorno, y es un retorno con creces, está la satisfacción personal de los líderes de la compañía. Cuando tú tratas bien a tu gente, no solo consigues mejores resultados, sino que vas a trabajar más feliz, porque la gente está más contenta y la gente es buena. La gran mayoría de la gente es buena. Si no iríamos todos con pistolas por la calle, la gran mayoría de la gente es buena. Si tú les tratas bien, te lo van a devolver. Y probablemente te lo devuelvan cuando tú más lo necesites. Yo lo he experimentado. Ha habido momentos, pues por temas de trabajo, por temas personales, donde he pasado por momentos difíciles, y la gente me ha devuelto y con creces aquello que yo les había dado. Y además hablamos también ya no solo de estas relaciones laborales, donde evidentemente hay esta confianza. Yo creo que es algo que se ha perdido o que para algunas empresas quizás no ha existido nunca. Es un poco el hecho de tú vienes aquí a trabajar y punto, y cumples el expediente y fuera, y te vas a casa. Y luego es crear este vínculo, esta fortaleza de relación entre equipo y dirección de una empresa, o equipo en general, en el que evidentemente tú encuentras con este retorno del trabajador que de alguna forma te agradece con trabajo, con buen trabajo y con efectividad. Además, en las nuevas oficinas también hemos visto que obviamente tratándose de ASICS, pues tenéis varios espacios para que los empleados puedan hacer ejercicio. Sí, nosotros tenemos como tres pilares, y es un poco en lo que se basa toda la corriente del West People's Ceres. La primera es la actividad física. Vuelvo a decir, hay infinidad de estudios, podéis encontrar información en internet, de que si una persona hace actividad física, pues se irriga más el cerebro, es más creativa, es más resiliente, aguanta mejor el estrés, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que hacemos es ponérselo fácil para que la gente se mueva. No todo el mundo tiene que correr una maratón. O sea, hay gente que si da un paseo rápido de 30 minutos, es fabuloso, ¿de acuerdo? Entonces tampoco tenemos que ir al extremo, que la gente se mueva. ¿Qué hacemos nosotros? Poner las máximas facilidades. Tenemos un gimnasio, tenemos entrenador personal cada día, tenemos clases dirigidas, horarios que van mejor para las mamis porque hacen media jornada, horarios que van mejor para los papis porque tenemos que llevar a los niños al colegio y llegamos más tarde. Si intentamos hacérselo fácil, pues lavandería, toallas, lo ponemos todo para que digas, oye, no tienes excusa, vienes de casa, puedes hacer deporte. Eso es la actividad física. Luego tenemos un segundo pilar que es la desconexión. O sea, ¿por qué tenemos que desconectar cuando acabamos a las 6 o a las 5 y media o a las 7 cuando acabemos? Los atletas de alto rendimiento suelen entrenar por la mañana, hacen una siesta y entrenan por la tarde. Y eso es mejor que no hacer un entrenamiento seguido más grande. ¿Por qué no lo ponemos fácil para que la gente tenga un psicólogo al mediodía o tenga una clase de yoga el lunes y el viernes para que rompa con la semana o empiece la semana mejor? Entonces, estas segundas actividades que ponemos en marcha en la empresa van acompañadas para que la gente pueda desconectar. Tenemos un sofá, tenemos un diván, zonas para que la gente pueda desconectar. Me quedo con lo del psicólogo, es decir, porque evidentemente que más que menos sí hemos visto algunas empresas que a su manera, no evidentemente como en vuestro caso, que ponen a disposición para que la gente se distraiga un rato o bien que haga un poco de ejercicio. El hecho es igual, moverse. Hablamos de la figura de un psicólogo. Yo no lo había oído jamás. Y sin duda creo que es una decisión extraordinariamente buena. Imagínate cuando yo llamé a Natalia hace 10 años casi y le dije oye, estoy pensando que vengas dos días aquí a ASICS por si alguien tiene un problema personal o profesional. Imagínate la cara que me puso. Pero bueno, como es una tía lanzada y gran profesional y aventurera, pues acepto el reto. Y ahora ya no solo está Natalia, sino que está Natalia y Georgina y vienen dos días a la semana porque somos personas. Muchas veces nos olvidamos y pensamos que los problemas se dejan a la puerta del trabajo y que se viene un motivo de casa. Eso es mentira. Somos los mismos y si tenéis hijos y no duermen, pues vendréis con cara de sueño. Es imposible no venir con cara de sueño. Y si estáis pasando por un momento donde tenéis autoestima baja porque cumplís 55 años y os estáis deprimiendo, eso os va a afectar en el trabajo. Entonces es importante, pues igual que los entrenadores cuidan de los futbolistas y cuidan de los jugadores de tenis, pues los líderes de las compañías tenemos que cuidar a las personas que trabajan con nosotros porque queremos que estén en las mejores condiciones para dar los mejores resultados. Es que me parece alucinante en ese aspecto. Es decir, es muy bueno porque los problemas van y vienen. Es decir, tú te puedes ir del trabajo y te llevas los problemas a casa como puedes tener problemas en casa y te los traes al trabajo. Yo creo que este es uno de los puntos que más frustran a mucha gente. Que al final llegas a una empresa y parece que tengas que ser profesional, solo profesional y dejar toda tu otra vida en la puerta nada más cruzarla. Yo también es uno de los puntos que siempre abogo. Es decir, que cuando uno tiene un problema personal, que lo pueda compartir con sus compañeros porque además te van a entender mejor. Es decir, que tú a lo mejor tienes una cara ese día triste porque tu padre está en el hospital o porque tu hermana le ha pasado no sé qué y tus compañeros no te van a entender y van a pensar que estás enfadado con ellos porque ese día estás de mal humor por lo que sea. Cuando en realidad lo que necesitas es justamente el apoyo de tus compañeros para sacar adelante un poco los retos que tengas. A mí en el libro hablas de tres claves que me gustaría si las puedes desarrollar porque son interesantes. Hablas de saber qué grandes cosas tiene tu empresa, también de decidir en qué batallas luchar y en cuáles no y luego tener el concepto de Always People Fair. No sé si puedes desarrollarlas un poco que creo que son puntos... Tengo muy mala memoria, me has tenido que repetir. Pero la primera, muchas veces la gente no tiene claro lo que es y lo que quiere ser. Ahora mismo que estamos viendo todo el tema de transformación digital, pues el otro día yo le hablaba a un cliente y le decía oye Xavi, a ver si nos ayudas con todo este tema de transformación digital que no acabamos de arrancar. Y yo le pregunté, miré a los ojos y le dije ¿y tú en qué te quieres transformar? Porque transformación digital significa aprovechar las nuevas tecnologías para transformarte en algo. No me supo responder. Entonces muchas veces nos falta ese autoconocimiento para saber oye, en qué momento estamos, qué cosas buenas tenemos, qué debilidades tenemos y hacia dónde queremos ir. Yo creo que esa es la base para empezar a hacer las cosas bien. Una vez sabes lo que tú eres y a dónde quieres ir, yo siempre insisto mucho en la consistencia. Hay gente que dice, no, yo hoy quiero ser el más técnico, mañana quiero ser el más barato, mañana quiero ser el que entregue mejor, mañana quiero ser, claro, al final llevas al equipo y yo cuando veo noticias de, oh, esta empresa está en dificultad en las noticias, pienso, ¿serán los trabajadores o serán los líderes que no han sido demasiado consistentes? Aquí, perdón, haciendo un símil con el deporte sería correr maratones más que sprints, que al final el mercado nos lleva a que las compañías hay mucha prisa, hay que hacer sprints, pero el éxito viene con la maratón, viene a largo plazo y siendo consistente lo que tú decías. Sin duda, sin duda. Y la última pata que es Always People's Fair es, bueno, las empresas ya no competimos para traer talento ofreciendo mejores salarios, ni incluso mejores paquetes retributivos, ni mejores retribuciones en especie, competimos ya en cómo va a ser mi vida cuando trabaje para ti. Y eso, pues claro, la gente dice, oye, ¿cuánto me tienen que pagar más para que deje a un buen jefe que se preocupa por mí, para que deje a esta empresa que me deja conciliar mi vida personal con mi familiar, con esta empresa que me cuida, con esta empresa donde puedo ser feliz porque puedo practicar mi hobby, etcétera, etcétera. Y tú, luego en tu compañía, la de Always People's Fair, que haces ayudas a empresas a seguir un poco esta filosofía que yo creo que es el camino correcto además. Y te diría, bueno, me comentabas antes que ayudas a, sobre todo al management, pues a hacer la transformación. ¿Qué retos ves que tiene el management? Es decir, ¿dónde fallan para que a día de hoy, además de ASICS y otras muchas compañías, no tengamos una gran mayoría de empresas que estén apostando por el Always People's Fair? Yo te diría que es un tema de primera persona. Me encuentro con mucha gente que me dice, oye, necesito que mi empresa se transforme. Necesito que mis equipos se adapten a las nuevas tecnologías. Necesito que mi middle management adquiera tal habilidad o tal skill o así. Me encuentro muy pocos, grandes responsables de empresas que me digan, oye, necesitamos, he también de mejorar, yo también he de mejorar. Yo primero de todos, ¿no? Exacto. Entonces pasa por ahí. Yo, de hecho, por ejemplo, en el libro yo explico, pues, cómo yo me di cuenta de las cosas que yo hacía mal, porque vino mi equipo y me dijo, oye, Xavi, eres exigente, está muy bien, pero las formas no son las adecuadas. Y cuando yo me di cuenta de lo que yo estaba haciendo mal, pues fue el primero que fui a trabajar con las psicólogas para mejorar, para adaptar. Para decir, oye, yo, el fondo es bueno, pero las formas no son. Yo creo que lo que falta en las compañías es ponerse, es que los líderes nos pongamos en primera persona, aceptemos, seamos humildes. Hemos de entender también que las circunstancias son difíciles, porque nadie nos enseñó hace 20 años en la carrera, pues, lo que hoy necesitamos para liderar las empresas, pero siempre se está a tiempo. Entonces, mejor van los cambios en las empresas, cuanto más en primera persona los líderes se arremangan la camisa y bajan al barro. O sea, hay un tema claramente de conciencia, ¿no? Decir, oye, al final el primero que tiene que cambiar soy yo, ¿no? Y no que cambie en el resto y yo seguiré igual que hasta ahora. Exacto. Esa capacidad de autocrítica que faltan muchísimas personas, ya no hace falta ni que sean directivos, pero sí es el hecho de parar, porque yo creo que vivimos en una constante, como bien apuntabas, ¿no? Es el hecho de parar, porque no hace falta correr tanto, porque muchas veces conviene incluso detenerse para localizar qué no estamos haciendo bien o qué estamos haciendo bien para potenciarlo. Y yo creo que es algo también transmitible a muchas empresas, ¿no? Es decir, que se están equivocando constantemente por el simple hecho de solo parar y luego, algo que yo creo que es lo más tremendamente complicado, es el reconocer que no se hace bien. Sin duda. Yo creo que, bueno, son los tiempos que nos han tocado vivir, que tienen muchas cosas buenas, es decir, oye, tenemos acceso a información que nunca nuestros padres hubieran imaginado que hubiéramos podido tener. Las redes sociales son maravillosas en muchos aspectos porque te permite estar en contacto con grandes profesionales, interactuar. Hay 50.000 cosas muy buenas. También es cierto que hay un cierto nivel de estrés porque los cambios son tan frenéticos y que no te puedes parar porque a la que te bajas del carro luego ya no puedes volver a pillar el tren. Entonces, bueno, tenemos que, por un lado, tener esas ganas, ¿no?, de estar siempre atentos, siempre en modo aprendiz, que dicen las psicólogas, ¿no?, de estar allí viendo, pues, con ojos de niño pequeño que está descubriendo cosas y mantener esa actitud. Y también, pues, ser conscientes, pues, bueno, que hay que aprender a gestionar este estrés, a... Los ingleses dicen a dealing, ¿no?, to deal with it. ¿Por qué? Porque, bueno, porque sí, porque al final estamos hechos de carne y hueso y tenemos que cuidarnos. Yo creo que un mensaje que es importante para la gente que nos está escuchando es, pues, una de las psicólogas me decía una vez, Xavi, ser un líder de una empresa es como una regadora. O sea, tienes que ir poniendo agua a tus flores, que son las personas de tu equipo, pero de vez en cuando tienes que parar y tienes que llenar la regadora, porque si no, si siempre estás poniendo agua y tú no te cuidas... Entonces, yo soy muchas veces muy crítico conmigo mismo, con los líderes de las compañías, pero también nos tenemos que cuidar. Hay que entender que, bueno, pues, gestionar una empresa de hoy en día, pues, con un board por encima o con unos accionistas o con unos objetivos y tal y como cambian los tiempos es muy exigente. La gente se tiene que cuidar. Hay otro tema que haces en Always People First que es justamente el espacio. Yo he estado en vuestras oficinas, tenéis unas oficinas magníficas con el gimnasio, todo perfecto. ¿Qué importancia tiene? Yo creo que es básico, que al final la gente lo agradece mucho. Yo me he encontrado con directivos o directivas, sobre todo directivos, que me decían, oye, ¿qué más da donde estemos? Que la gente trabaja igual y no es verdad. O sea, al final un entorno de trabajo agradable, con unas buenas vistas, que puedas sentarte en un sitio cómodo y tener tu espacio para relajarte. ¿Cómo influye y qué recomendarías a alguien que dirija una empresa qué puede hacer para mejorar su espacio? Mira, yo os diría dos cosas. Lo primero es que aquella gente que diga, es que al final esto, pues es como un envoltorio, ¿no? Esto no es tan importante. Pues le diría, oye, cuando tú le pediste matrimonio a tu mujer, el anillo lo llevabas en una cajita bonita o lo llevabas allí en una caja de zapatos fea con agujeritos de los gusanitos y demás. Entonces, el packaging es importante. Eso es lo primero. Está demostrado que en comunicación el contexto es fundamental. Por lo tanto, oye, si realmente nos preocupamos por las personas y lo pensamos de verdad, pues tenemos que crear espacios donde la gente pueda ser feliz. Eso por un lado. Ya hemos hablado de que, oye, hay beneficios demostrados de hacer actividad deportiva, pero os voy a decir uno que a nosotros nos sorprendió bastante y es, pues bueno, en todas las empresas siempre hay una queja que sale en cualquier encuesta de satisfacción de los empleados que es, oye, falta de comunicación. Porque claro, o yo dejo de hacer mi trabajo y comunico contigo todo el día lo que estoy haciendo o es imposible que te lo comunique todo. Por tanto, siempre en las empresas dicen, falta de comunicación. Pues el hecho de montar actividades como pueden ser partidos de padel, como pueden ser actividades de zumba, como el yoga mismo que teóricamente tenemos que estar en repos. Pues ves gente de diferentes departamentos que comparten aficiones y que antes, a veces durante y después de la actividad, pues están hablando y se están comunicando y dicen, oye, pues este de finanzas no era tan esto como parecía, oye, pues el de ventas no era tan charlatán como parecía. Y acabas, pues trabajando la comunicación, el sentimiento de pertenencia en el grupo que al final son lo que cuando las cosas están complicadas hace que los resultados vayan mejor. Hombre, eso rompe barreras también el hecho del free sitting, es decir, que la gente se sienta donde quiera e incluso que también como bien decíamos, un líder acompaña a un equipo todos en la misma dirección y juntos y en tu caso incluso tu espacio, el que sería tu despacho es usado como sala de reuniones perfectamente. Sí, bueno, esto nos viene mucho de los millennials, no sé dónde leí que con los millennials habían perdido un poco el sentimiento de pertenencia, que ellos son más del sharing, del car sharing, del bike sharing, un poco, y entonces, pues la verdad que a mí me pareció buena idea decir, oye, pues yo en alguna época que estuve viajando mucho a Francia y yo pensaba, oye, mi espacio, mi despacho, ¿por qué no lo pueden aprovechar como salas de reuniones o como alguien que necesite concentración y que se pueda sentar? Y la verdad es que sí, o sea, mi despacho no hay, bueno, David ha estado, no hay fotos de los niños, las tengo en el móvil y... Y las paredes son de cristal, si no me equivoco, ¿no? Pues bueno, si tú crees firmemente pues en un producto, de una manera de hacer las cosas, pues yo creo que todo tiene que ir acorde. Sí, esto que comentas es totalmente cierto, ¿no? Y estos detalles, fíjate, si lo pensamos, lo que hace una empresa tradicional al final, siempre está en la planta noble, están los despachos del management, totalmente separados con despachos enormes, y me preguntas si realmente hace falta, es decir, oye, hace falta tener un despacho en otra planta y estar separado de tu equipo cuando en realidad, en tu caso, estás pegado con el equipo, constantemente con ellos. Sí, aparte genera malestar, el hecho de que se separa de nosotros porque se cree superior, Y es innecesario, es decir, al final estamos todos remando en el mismo sentido, en el mismo barco y no tiene por qué haber una diferencia, cada uno tiene un rol distinto y obviamente una remuneración, pero no hace falta hacerlo tan explícito como en algunas compañías, Pues que ves mega despachos que además solo los puedes usar. Que además depende del nivel que tengas en la jerarquía, tienes más metros de despacho a menos. Exacto. Le han ascendido porque la tiene el despacho un poco más grande. Y luego además hay piques, que yo he escuchado una vez de algún directivo, ¿y este por qué tiene un despacho más grande que yo si tenemos el mismo cargo? Bueno, como sabéis, en las oficinas de ASICS todos los despachos tienen exactamente los mismos metros, son exactamente iguales. Yo creo que al final las nuevas generaciones cada vez van a imponer un poco las reglas. Yo creo que es bueno que los que somos un poquito más mayores nos vayamos adecuando porque al final lo que nos interesa es que haya el mejor ambiente posible en la empresa porque con gente feliz y gente contenta se trabaja mucho mejor. Desde luego. Desde luego. Yo creo que de todas estas anécdotas precisamente de estos directivos que se pelean porque a ver quién tiene el despacho más grande, deja de ser alguna metáfora de la que no entraremos pero sí que es cierto que también daría para un libro que al final son cosas también porque yo creo que nos encontramos también con muchas referencias de lo que debemos hacer bien pero también un poco recordarnos que no debemos hacer y que está mal. Sin duda. Yo hay un capítulo del libro que hablo de un error que fundamentalmente fue mío. Es aquello que dices oye, esto fue idea mía y esto lo hemos llegado porque lo dije yo o yo apreté mucho para que saliera. Y para mí hay dos cosas que son importantes. La primera es que hay que aceptar los errores lo antes posible especialmente cuando han sido tuyos y explicarlo. La gente si eres honesto lo entiende por el final todos nos equivocamos. Hay que aprender de los errores y creo también que la gente que está por encima de los accionistas el board y demás tiene que aceptar también que los líderes se puedan equivocar de vez en cuando porque yo sé la manera de no equivocarme jamás y es yo me cierro en mi despacho solo hago que fiscalizar lo que hacen los otros no tomo ninguna decisión no me voy a equivocar pero en el mundo que vivimos que hay tantos cambios que probablemente no tenemos esas skills que vamos a necesitar de aquí dos años es importante pues intentar ser innovador importante intentar ser creativo arriesgar un poco siempre controlado pero arriesgar un poco y oye no pasa nada tampoco si te equivocas porque si no yo creo que nos acabas de dar un ejemplo perfecto de lo que es el always people first la idea de al final ser vulnerable demostrar o sea enseñar que todos nos equivocamos y esa idea de que el jefe o el responsable nunca se equivoca pues está lejos de la realidad e intentar esconderlo no hace más que poner más barreras a tu equipo todos los que nos estéis escuchando always people first para cualquier situación en la vida yo creo que al final somos personas humanas nos pongan en el contexto que nos pongan y se nos debe escuchar generalmente quien hace las conclusiones es él él hará las conclusiones de la entrevista pero yo es que quiero destacar esta capacidad de honestidad y sinceridad esa capacidad de autocrítica que has tenido que has reflejado en un libro que esto queda para siempre es decir la gente dirá oye te equivocaste para bien y para mal queda para siempre ya exacto exacto y eso a mi me parece de chapo si tuviera un sombrero me lo quitaría Xavi Escalés gracias y ahora escuchamos las conclusiones de la entrevista pues si las voy a hacer muy breves la primera sobre todo os recomendaría leer el libro porque no nos ha dado tiempo de hablar de toda la historia de ASICS todo lo que habéis vivido que es apasionante como pasáis tendrá que comprar el libro como habéis ganado algunos clientes que se negaban a sentarse contigo te daban poquito tiempo y ha sido gracias pues a ese trabajo colectivo y al buen hacer que habéis tenido como management y como equipo yo me voy a quedar solo con una idea pero que creo que bueno resume un poco la actitud que tiene Xavi y la que propones con el Always People First que es la que decías de las psicólogas estar en modo aprendiz estar oye con esta actitud de transformación de estar aprendiendo de querer cambiar las cosas y bueno delante de cualquier reto pues aprender y si te equivocas además reconocerlo y contar con tu equipo para buscarle una solución Xavi Escalar es Country Manager de ASICS Iberia y también fundador de Always People First gracias ya sabéis que tenéis que buscar este libro en las personas primero Always People First yo creo que es un hashtag extraordinario con el que también podéis compartir todo este capítulo si lo estáis escuchando ya y vuestras opiniones a través de redes sociales gracias y muchísima suerte gracias a vosotros muchas gracias Xavi Lunes Inspiradores ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!